A partir de este lunes, varias escuelas de conducción empezaron a registrar a los postulantes que desean dar las pruebas directas para obtener la licencia tipo B, es decir, no profesional, sin realizar los cursos de manejo. Debe traer pues una fotografía, su cédula de ciudadanía, algo que certifique que ha completado hasta el décimo nivel de estudio. Desde que se anunció esta nueva opción para obtener la licencia, hay algunos interesados en dar las evaluaciones psicosensométricas y prácticas, las cuales tienen un valor de 47 dólares. Voy a primero averiguar cómo son exactamente, que ya averigüé, pero quiero empaparme más de la información. Sin embargo, hay empresas que empezaron el registro desde la semana anterior. Fernando Olmedo, administrador de una de ellas, asegura que el número de postulantes ha sido menor al esperado. Bueno, hablemos de un 100%, yo creo que un 90% de la gente quiere hacer el curso de conducción. Entonces, muy poco la gente que se ha envolcado por hacer lo que es el examen psicotécnico y práctico. Octavio Jarrín, gerente general de otra escuela, cree que los interesados en aprender a conducir optan por los cursos, ya que prefieren a personas capacitadas como maestros. Nuestros vehículos tienen dobles pedales y tienen un instructor capacitado, digamos, para reaccionar en cualquier situación de emergencia que se pueda dar mientras el alumno está tomando las clases de conducir. Quienes opten por las pruebas directas, solo tienen una oportunidad. Si reprueban, deberán hacer el curso. Informó Luxiola Salazar. Gracias. 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 Gracias.